Música Tenía una amiga con la que había quedado para hacer la ouija un día que iba a dormir a su casa. Tendríamos ambas unos 9 años y acabamos de enterarnos de la existencia de este fuego. Habíamos fabricado con una cartulina un tablero y nos encerramos en una especie de garaje que había en su casa. Antiguamente había sido una pequeña venta y en la actualidad era el trastero. Todavía estaba lleno de estanterías con cosas antiguas. También había una cama muy grande y vieja de hierro forjado. Cuando calculamos que la familia ya se habría acostado y seguras de que ya nadie vendría a molestarnos, sacamos el tablero que habíamos escondido hasta ese momento y un pequeño vasito de cristal y empezamos a jugar. Para nosotras se trataba tan solo de un emocionante juego. Al principio el vaso no se movía, pero al cabo de un rato, justo cuando empezábamos a aburrirnos, comenzó a moverse rápidamente. Casi no nos daba tiempo a leer lo que señalaba. Yo creía que era mi amiga la que lo movía y ella estaba claro que pensaba que era yo. Pero seguimos porque nos pareció gracioso y divertido. Nos habló de otras vidas pasadas. A mí me dijo que había vivido ya algunas vidas y me habló acerca de varias de ellas. Nosotras no preguntábamos, solo leíamos lo que iba saliendo sobre la marcha. Me habló de una antigua vida mía en la época de los egipcios y también de otras. Me encontraba súper feliz escuchando todo esto cuando me dijo algo muy duro de asimilar. Me dijo que iba a morir al cumplir los 33 años. Eso no me gustó nada y le dije a mi amiga que era ella la que movía el vaso. Ella se enfadó conmigo y me dijo que no era ella, que creía que era yo. Le dije que si ella no era, yo tampoco y que se lo iba a demostrar. Las dos andábamos ya bastante asustadas. Puse con temor el dedo sobre el vaso pero sin tocarlo y este se empezó a deslizar sobre el tablero. Ella dijo, si estás ahí, manifiéstate. De pronto todo el cuarto empezó a temblar. La cama sobre la que estábamos, las estanterías, todo. Caían las cosas al suelo. Estábamos tan asustadas que chillamos. De pronto se abrió de golpe la puerta de la habitación causándonos ya un enorme susto. Era la madre de mi amiga. Al abrir esta la puerta todo cesó. Todo quedó extrañamente en calma al abrir esta mujer la puerta. Por suerte para nosotros que estábamos a punto de sufrir una crisis nerviosa o algo así. ¿Se puede saber qué están haciendo? A dormir. Y basta ya de tanto escándalo, dijo la madre de mi amiga notablemente enfadada con nosotras. No nos atrevimos a decirle nada. Escondimos la ouija y por supuesto no pudimos dormir en toda la noche. Después de ese día nunca más pude entrar en esa habitación. Tuve que vivir hasta los 33 años con la espada de Damocles pendiendo sobre mi cabeza, segura de que iba a morir al cumplir esta edad. En momentos esto me proporcionaba una libertad total, pues pensaba que hiciera lo que hiciera no correría ningún peligro mortal. Pero según se fue acercando a esta edad, sentía que mi tiempo se extinguía. Creo que en parte esto me ayudó a vivir más intensamente. Curiosamente, a esta edad di a luz a mi hija Lía. Ahora tengo 40 años y sigo vivita y coleando. ¡Gracias!